Si me mata no me muero de algo Te cargué una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la darán tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo Sin embargo a lejanas tierras O por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma Estaría pensando solo en tu querer Si me mata no me muero de algo Deja ahí una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mí Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la darán tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Pero no habrá prisionero más feliz que yo